edward furlong es un actor estadounidense conocido por su interpretación en terminator door como john connor su biografía a continuación nace el 2 de agosto de 1977 en glendale california estados unidos hijo de eleanor torres y henrich bruno witty mide 1 metro 66 es de ascendencia mexicana su debut en el cine fue en la película terminator 2 con este papel ganó el premio mtv award al mejor actor revelación en 1992 y un saturn como mejor actor joven su carrera le traería más películas tuvo una relación breve con soleil moon free en el año 1992 también con tracy capesky tuvo una relación de cinco años con la que fuese su manager jacqueline domac en 2006 se casó con rachel bella y tuvieron un hijo se separaron en 2006 furlong tuvo inmerso en un mundo de las drogas ha estado en alcohólicos anónimos ha sido arrestado en varias ocasiones filmografía 1991 terminator 2 1992 cementerio de animales 2 1994 cuestión de sangre juego mortal 1995 el arpa de hierba 1996 t2 3d la batalla a través del tiempo la percepción del exclaminka terminator 2 不要iva abala campes voters cambia crimina probluto THEY que la visitación cannes csi new york 2007 living and dying 2009 night of the demon 2010 kings highway this is not a movie 2011 tequila below zero been 2012 the zombie king grave 2013 asalto en wall street 2015 despertar 2019 terminator dark fight 2023 the forest hills gracias y hasta la próxima